Durante el capítulo 99 del desafío 20 años las revelaciones se hicieron presentes y es que se acerca uno de los momentos más incómodos para los equipos y es ponerse el chaleco entre ellos mismos. Para Guajira el tema no es nuevo y tras mencionarlo en varias oportunidades finalmente hablaron de la posibilidad por lo que la subcampeona del desafío 2023 y refuerzo de Kevin en el desafío 20 años con todo lo que vivió en esa oportunidad de su edición. Guajira dijo yo voto por Sara la balanza iba 3-3 cuando dice un ex compañero de May empezó con ella en el equipo y prefirió a su amiga con la que compartió los últimos días que él sabía que era mala pero la prefirió a ella y dijo voy por May seguidamente contó que estando en Beta hablaron sobre lo que sería tatuarse el escudo de las casas y cuál escogería a lo que le reprochó que escogía a Beta y no a Gamma. Las declaraciones de Guajira no pasaron por alto pues ahora Jan ha usado sus redes sociales para responderle a su ex compañera del desafío de Vox con cada uno de sus argumentos basándose en su lógica. Jan le cuestionó a Guajira la contradicción de que si él tenía que votar en contra de Sara porque empezó en Gamma entonces ella quien llegó al desafío de Vox 2023 en Beta tenía que votar contra May. Jan reiteró que cuando ingresó a la ciudad de las cajas pasó sólo dos ciclos en Gamma y tras la prueba de Capitanes Black no lo escogió y le tocó pasar al equipo Beta por lo que de ahí en adelante hizo parte del equipo azul además señaló la forma en la que Guajira llama a mala competidora Sara cuando precisamente Sara la sacó en un voz negro. ¿Qué opinan ustedes?